Bueno, quiero preguntarte por él. Concretamente, estabas hablando de que Chinique, sobre la pedrada de una diputada de Vox, solo hizo falta un poco de quechu, decía en un famoso tuit. ¿Hasta qué punto está llegando esta gente que a una persona le mete una pedrada, sale los medios de comunicación sangrando y este tipo dice que Vox, en este caso, y los medios de comunicación de derecha se han inventado un bulo? O sea, ya es que ni la evidencia más evidente sirve como verdad para esta gente. A todo dicen que es mentira y cuando ellos son los únicos que dicen la mentira. Bueno, así es el marxismo. Es que es una mentira constante, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Desde cuándo estos señores han dicho una verdad? Ellos dicen que tienen el cartel social, que ellos son los que mejor defienden lo social y son los que provocan quiebra tras quiebra de todos los países por los que van pasando. Ellos aseguran que defienden los derechos de la mujer y simplemente con mirar la actuación de Pablo Iglesias debe estar en estos momentos en el puesto número uno récord mundial de machismo. Es una persona que va upando a aquellas personas con las que él sale. Si eso no es machismo, que venga Dios y lo vea. Y las va retirando de los cargos dependiendo de que vayan dejando de salir con él. Este señor no tiene un partido, este señor tiene un harén. Esto es lo que hace este gran machista. Es decir, todo en ellos es una mentira. Ahora, lo que ellos están practicando es una cosa muy básica que es saben que tienen un montón de medios que son afines, que nunca les critican nada, que a lo sumo si tienen que decir bueno, sí, a lo mejor ha exagerado con lo del ketchup. Se acabó. Dar una frase y se acabó. Nunca les hacen una crítica continuada recordándoles lo que ha pasado. Y ellos saben que tienen ese predominio mediático. Entonces, Jesús Ángel, yo creo que aquí la solución no la tienen ellos. Ellos basan toda su ideología en la mentira absoluta de decir que un país puede salir a flote sin esforzarse, sin trabajar y viviendo de un supuesto bienestar que lo paga el de al lado. Claro, lo del que lo paga el de al lado, 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 hasta que cierras el círculo y ¿quién ha pagado? Nadie. Se quiebra el país. Esta es la historia del comunismo. Pero ellos siempre han vivido en esta mentira. Entonces, la solución la tiene la gente. La gente lo que tiene que hacer es dejar de acudir a esos medios de comunicación que son incapaces de ser críticos con ellos. Nosotros, tú, Jesús Ángel y yo, hemos sido críticos en innumerables ocasiones con la derecha. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy fue un mal gobierno. Desaprovechó una oportunidad tremenda para haber cambiado la revolución cultural que teníamos ya lanzada y emprendida desde la etapa de Rodríguez Zapatero. Y nosotros no hemos tenido ni la más mínima duda ni el más mínimo temblor en criticar la actuación de la derecha. Pero los medios proclives a este tipo de partidos son incapaces de reconocer que tienen a mentirosos absolutos al frente, que Pablo Igles es una persona que tendría que haber dimitido. Es de una gravedad máxima lo que ha montado. Utilizar tu influencia como vicepresidente para agranjearte apoyos judiciales, no judiciales, para conseguir información privilegiada, para acusar e intentar cerrar un medio de comunicación en una democracia es tal barbaridad que en ningún país democrático, salvo España, habría permitido que hubiese continuado en los cargos. Una persona como Echenique nunca debería haber llegado al cargo de prevalencia política que tiene y al cargo de protagonismo político que tiene, porque es una persona que estuvo defraudando a la Seguridad Social y se le cazó con el carrito de los helados. Una persona como Juan Carlos Monedero debería haber sido expulsado de prácticamente todos los sitios después de haberle pillado en el fraude fiscal que intentaba montar y se libró de él porque se le abrió por parte de Cristóbal Montoro la posibilidad de declarar voluntariamente X ingresos. Es decir, todo en ese partido debería haber sido tachado de lo que es de un partido absolutamente corrupto y los debería haber sacado del juego. Pero ellos cuentan con su prensa. Ergo, la medida y la solución la tiene la gente. Que siga medios de comunicación que son críticos con lo que hay que serlo y que no sean absolutamente plebeyos de determinados partidos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana y además de buena tinta que estás preparando un super programa que nadie se lo puede perder mañana a las 22 horas con España a cuestas. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Don Roberto.